Yo he decidido hacer esta canción con mucho amor y con mucho respeto y como va a ser tomado a la iglesia, y como va a ser tomado a la iglesia a los miembros de esta congregación. Por eso quiero que nuestra iglesia, que vende ser manobra, siga creciendo. Aleluya, junto y yo unido, junto rompido, podemos hacerte esta la mejor. Aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios. Por eso quiero que nuestra iglesia, que vende ser manobra, siga surgiendo. Junto y yo unido, junto rompido, podemos hacerte esta la mejor. Agradecer a los pastores por su labor y su gran empeño, aleluya. ¡Ay, porque de ello he aprendido yo! ¡Ay, porque de ello he aprendido yo! ¡Gracias, Señor, tú eres bueno! ¡Aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios. ¡Felicitar a los hermanos aquellos fieles adoradores! ¡Felicitar a los hermanos aquellos fieles adoradores que están metidos en la oración y en la intercesión. ¡Gracias, Señor, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios.